Como de todo el rato, vale. Ahí está, perfecto, se ve muy bien. Vale, genial. Si te fijas, hay una colega conectada que dice Mabel Aracón. Bueno, ella está en la sala con nuestros estudiantes del ELECTIV. Quiero saludar ahora. Mira, Blanca, hola, hola. Ahí te están saludando nuestras y nuestros estudiantes desde Concepción, Chile. Muy bien. Que hicimos que yo me conecto a una computadora y ellos ya están ahí en la sala donde tenemos habitualmente clases. Conseguimos ahí, tú sabes que estos tiempos híbridos nos permiten hacer estas cosas. Entonces, las estamos tratando de ocupar. Bueno, primero que nada, dar la bienvenida a Blanca, a este grupo, a esta actividad, que estamos muy contentas de que hayas aceptado nuestra invitación. Esta actividad es parte de dos como actividades y procesos que estamos desarrollando en nuestra facultad. Una de ellas es el electivo de género y territorio, que es un electivo que compartió en pandemia y que este año por primera vez lo estamos dando en presencial. Y aquí están también las colegas que acompañan la creación y el desarrollo de este colectivo, o sea, de este electivo, que es parte también de un colectivo que se llama también género y territorio de nuestra facultad. Y también lo articulamos ahora con un proyecto que nos ganamos el año pasado que se llama Espacios del Miedo y del Cuidado en Concepción, que es la ciudad donde nosotros habitamos y desarrollamos nuestras actividades, que básicamente busca hacer un mapeo de los lugares que las mujeres y las diversidades consideran de miedo, pero también aquellos espacios que ellos consideran de cuidado, y con el objetivo también de ver de qué manera el diseño urbano contribuye o obstaculiza estas percepciones, y para a partir de ello también proponer planificación con enfoque de género. Esos son como nuestros objetivos de este proyecto, y el electivo lo hemos ido articulando también en torno a estos dos conceptos, por eso para nosotros era súper importante que pudieras estar aquí y contarnos un poco a partir del trabajo que ustedes han desarrollado tú de manera personal como investigadora, pero también articulada a este colectivo .6, de los cuales nosotros hemos leído varios textos, que son de alguna manera nuestro referente, para ir haciendo las cosas que hacemos, y eso, darte nuevamente la bienvenida, no sé si Monse y Mabel se quieren presentar también como parte del equipo. Monse, dale tú. Vale, vale, aprovecho de saludar rápidamente, bueno, agradecerte Blanca, es una alegría tenerte hoy día con nosotros, y agradecer también todas estas gestiones virtuales, presenciales, que nos permiten este mundo intermedio. Bueno, mi nombre es Monserrat Delfino, yo soy profesora, docente del Departamento de Urbanismo, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, arquitecta y especialista en planificación urbana, trabajando mucho con procesos participativos. Entonces estamos integrando también todo lo que es mapeo participativo, a través de los sistemas de información geográfica voluntaria, con los estudiantes de nuestro electivo. Eso, y motivadísima también con estos enfoques, creemos que podemos hacer grandes aportes a la ciudad y ojalá al país, en esta lógica de los cambios feministas. Así que muchas gracias. Mabel, no sé si... Sí, muchas gracias Rosy. Mira, yo estoy aquí tratando de apañar con el tema tecnológico, que no es muy fuerte, pero también muy contenta Blanca de que nos acompañes hoy. Estamos aquí con el grupo de estudiantes que han optado por cursar esta asignatura, este electivo, que hemos denominado Género y Territorio, que ya es nuestra cuarta versión. Y lo bonito es que hay estudiantes de arquitectura, de geografía, con lo cual intentamos abordar estas escalas del enfoque de género desde diferentes miradas. Ya la geografía tiene sus herramientas y sus técnicas propias, y la arquitectura también. Yo soy profesora del Departamento de Urbanismo, soy arquitecta y, bueno, ya lo dije, muy contenta. Muchas gracias a ti Blanca y espero que a partir de esta instancia podamos también seguir colaborando y coordinando acciones al futuro. Gracias, Mabel. Bueno, mi nombre es Rosa María Guerrero, bueno, tú ya lo conoces, yo también soy socióloga y trabajo en el Departamento de Urbanismo con Mabel y con Monse, y son los que tenemos a cargo de este grupo. En esta charla están estudiantes, pero también hemos hecho abierta la invitación a la facultad y también a participantes o amigas y mujeres también de los territorios, en los cuales nosotros también desarrollamos y trabajamos estos temas y tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Así que a todas, bienvenidos. Y te voy a dar la palabra, Blanca, para no dilatarnos más, porque, bueno, siempre estamos teniendo muchas cosas. La idea es que puedas presentar y luego dejar un espacio para que los participantes que están aquí oyendo puedan hacer algunas preguntas. ¿Ya? No sé si quieres compartir pantalla, como tú quieras. Sí, lo que pasa es que me tenéis que habilitar. Ay, perdón. No me está dejando. Perdón, yo aquí hago... No, bueno, yo solo quería decir que tengo COVID, entonces quizás no es la mejor presentación que haga, estoy bastante bien, pero bueno, un poquito flojita, entonces nada, simplemente por que lo sepáis. Muchas gracias por haber aceptado igual. Bueno, una nunca sabe cuándo se va a poner enferma igual y tampoco me parecía haciendo online y demás que tenía que cancelar. Bueno, creo que más o menos la podré hacer bien. Igual me flaquea las fuerzas un poco al final, pero bueno, no pasa nada. Vamos a avisar cualquier cosa y ahí vamos. De acuerdo. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer la presentación? No, no, mira, este curso dura desde las 9 a las 10 y media, así que definete un poco tus tiempos y tienes un tiempito para dialogar y eso. Depende de lo que encuentres también. Vale, genial. Bueno, pues nada. Ay, ¿qué pasó? Se mutió el audio de Blanca. Blanca está sin audio. Vale, ¿ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, decía que muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo que hacemos con Colective.sees. Nada, yo tengo preparada una presentación un poco, explicaros, bueno, más centrada sobre todo en conceptos y en el marco teórico que llevamos desarrollando nosotras desde hace ya un tiempito. Vale, a ver, me voy un poco a cronometrar porque como buena socióloga hablo mucho, entonces para poder luego dejar un tiempo de reflexión y de preguntas y debate, ¿vale? A ver. Al final, vale. Bueno, antes que nada quería presentar quiénes somos Colective.sees. Colective, pues sí, somos este grupo de mujeres que, bueno, la foto parece que somos una banda de rock, pero en verdad lo que somos es una banda de urbanistas feministas que trabajamos desde una perspectiva feminista interseccional, desde la participación y la acción comunitaria, desde el ecofeminismo y aplicando los principios de la economía feminista y solidaria, ¿no? Por eso somos una cooperativa de trabajo horizontal e interdisciplinar, de arquitectas, sociólogas, urbanistas y economistas de orígenes diversos. Nosotras llevamos trabajando desde 2005, repensando los espacios desde la experiencia cotidiana y para un cambio de prioridades y una transformación feminista de los espacios. El tipo de trabajo que hacemos son de arquitectura y planificación urbana, definiendo sobre todo criterios y principios para hacer proyectos ejecutivos, haciendo dinamización comunitaria, procesos, proyectos de sensibilización, de formación, especialmente con personal técnico de instituciones y también haciendo proyectos de investigación. En estos 16 años hemos trabajado en más de 130 ciudades y pueblos, principalmente de Cataluña, pero también en otros sitios del Estado y en otros sitios del mundo, principalmente en América Latina. De hecho, en los últimos dos meses hemos tenido compañeras que han estado trabajando en El Salvador, en Argentina y en Colombia. Y además, hace un par de años estamos liderando, coordinando, una red de mujeres urbanistas feministas por el derecho a la ciudad en lo que son las dos cuencas del Mediterráneo, con compañeras de Egipto, de Turquía, de Líbano, de Palestina, etc. Nosotras trabajamos principalmente para administraciones públicas, pero intentamos trabajar siempre bastante de la mano con entidades vecinales y feministas y tener algún vínculo siempre con universidades. Porque creemos que al final la transferencia de conocimientos feministas y especialmente los que están hechos desde la base es súper importante. Como decía antes, nosotras trabajamos a partir del concepto del feminismo interseccional, que es un concepto acuñado por la feminista afrodescendiente Kimberly Crischow, que luego ha sido introducido y utilizado por feministas postestructurales y postcoloniales, y lo que intenta es romper con esta concepción esencialista y homogenizadora de lo que significa ser mujer y examina cómo se interrelaciona el sistema estructural del género con otros sistemas como pueden ser la racialización, la creación social, la identidad sexual y de género, la diversidad funcional, etc., generando jerarquías y privilegios. Es decir, por ejemplo, en esta charla estamos un montón de mujeres, pero que estamos cruzadas por diferentes opresiones o privilegios dependiendo de los diferentes sistemas estructurales que nos atraviesan. En la primera parte de la charla quería centrarme un poco en esta crítica a la ciudad del miedo o esta ciudad capitalista, injusta, patriarcal, que a nosotras siempre nos gusta aproximarnos al objeto de estudio a través de preguntas. Y la pregunta sería ¿cuál es el modelo de ciudad que se está proyectando en nuestros territorios y estos modelos de ciudad que además cada vez son más homogéneos? Nos encontramos los mismos comercios, el mismo tipo de diseños, incluso el mismo tipo de mobiliario urbano en ciudades grandes de Santiago a Buenos Aires, a Londres, Madrid o San Francisco. Y en estos modelos de ciudades, ¿cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana? En ciudades donde se siguen construyendo infraestructuras que priorizan el transporte privado y motorizado, donde se siguen construyendo un tipo de comercio basado en malls y en centros comerciales que dificulta, ¿no? O sea, que vive hacia adentro y no en relación hacia la calle como en el comercio tradicional, o donde se fomentan, bueno, pues espacios cada vez más ajenos y más asépticos, ¿no? Esta ciudad capitalista y patriarcal se sigue basando en esta dicotomía de lo público y lo privado que vincula lo público con lo masculino y con las actividades económicas, mientras que sigue asignando a las mujeres el espacio privado, doméstico y la esfera reproductiva y de cuidados, donde se siguen creciendo, ¿no? Las ciudades, las megalópolis del mundo sin tener un límite, ¿no? Para nosotras, en estos debates urbanos que se siguen dando, creemos que existe una gran carencia de empezar a debatir cuál es el límite de nuestras ciudades, ¿no? En términos de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero también de sostenibilidad social, de cómo se desarrolla la vida cotidiana a las personas en ciudades de 20 millones de habitantes, de 15 millones de habitantes, ¿no? Lo tenemos cada vez más en el mundo, cómo es la gobernanza interna en estas ciudades, ¿no? Cómo es la toma de decisiones. Ciudades donde se promueve la acumulación de capital y el consumismo, donde hay una ruptura entre el vínculo con el entorno natural, ¿no? Donde cada vez esta dicotomía entre el entorno natural y la urbe está más separada, no solamente en términos territoriales, sino también en términos simbólicos y funcionales. Ciudades, como decía antes, que promueven el consumismo, él y el individualismo, ¿no? Donde el propio diseño y configuración urbana dificultan las relaciones y la interacción. Que son ciudades que siguen promoviendo los valores coloniales y eurocéntricos, que son tremendamente capacitistas, ¿no? Donde parece que es la productividad vital y a las personas que son activas económicamente las que marcan los ritmos de la ciudad, ¿no? Cuántas veces nos hemos sentido a lo mejor enfermas, hemos tenido algún tipo de patología o hemos tenido que acompañar a alguna persona dependiente y hemos visto que los ritmos de la ciudad no se amoldaban, ¿no? a los ritmos de la vulnerabilidad que es innata la vida, ¿no? Ciudades donde existen grandes inequidades territoriales, no solamente en términos de urbano o rural, como decíamos antes, sino también dentro de nuestras propias ciudades, ¿no? Donde existen cada vez más polaridad social, ¿no? Como decía el informe ONU Hábitat de 2016, el 75% de las ciudades del mundo son hoy en día más desiguales que hace 20 años, ¿no? Esto nos aporta una foto fija de cómo, a pesar de que muchas veces la configuración esconde la desigualdad, esconde las injusticias, pero la realidad es que las ciudades de hoy en día son más injustas que hace 20, 30 años, ¿no? Y, por supuesto, una cosa que ya está más comprobada es que son territorios que son altamente nocivos para la salud, ¿no? Hace poco salían unos estudios donde decían que el 85%, por ejemplo, de las ciudades en el Estado español tienen unos índices de contaminación que están por encima de los que la Organización Mundial de la Salud aconseja como nocivos, ¿no? Entonces, eso también nos hace darnos cuenta, ¿no? de la cantidad de contaminantes y el impacto de salud, el impacto negativo que tiene la salud de las personas, el modelo que se han construido y que se construyen las ciudades a día de hoy. Todo eso que comentábamos anteriormente al final se ha sostenido en diferentes paradigmas urbanísticos que se han solapado entre sí pero que todos al final reproducen los valores de un sistema económico capitalista y de un sistema social patriarcal, ¿no? Paradigmas como el funcionalismo a partir de de bueno, de inicios del siglo XX, ¿no? con todas las teorías de Le Corbusier y de la Carta de Atenas, el modelo del suburbio americano, ¿no? que surgió en Estados Unidos pero se fue extendiendo a todo el mundo como un modelo además de prosperidad cuando sabemos que al final es muy nocivo no solamente en términos ambientales sino también para la vida cotidiana de las personas y además que refuerza la división sexual del trabajo. Modelos que fomentan el crecimiento de grandes infraestructuras o modelos, por ejemplo, que vienen ya más designados desde el mercado como son la turistificación o la gentrificación en nuestras ciudades. El urbanismo preventivo o a las smart cities. Tenemos ciudades que, bueno, donde no solamente son el escenario de las desigualdades sino que además la propia configuración urbana reproduce estas desigualdades, ¿no? Y eso es algo que vemos por ejemplo esa es una una gran avenida de Barcelona la avenida meridiana que se está reformando actualmente pero donde vemos que una gran avenida que tiene aproximadamente unos nueve metros de ancho de acera vemos cuál es el porcentaje ínfimo y casi inaccesible, ¿no? Para una ciudad con una persona con silla de ruedas por ejemplo más otra persona a su lado y cómo es este reparto del espacio. ciudades donde por ejemplo han desaparecido los bancos para favorecer con esta corriente del organismo preventivo para favorecer que la gente transite y camine por el espacio pero no que se quede no que se socialice no que haga interacción ciudades que a través de la simbología nos están diciendo cuál es el espacio y las funciones sociales de cada persona dependiendo de su género donde bueno pues siguen habiendo grandes problemas de accesibilidad y la vulnerabilidad y las dependencias no se tienen en cuenta o donde cuando se ponen bancos por ejemplo como en este caso se hacen sin pensar en cuál va a ser su uso o que las personas se puedan relacionar ¿no? Esto es algo que vemos también si nos preguntamos sobre cuáles son las prioridades y las jerarquías en el espacio urbano cuáles son los equipamientos que se hacen en nuestras ciudades por ejemplo cuando esto es un equipamiento deportivo qué tipo de equipamiento a quién se está priorizando quién lo va a utilizar cuándo lo va a utilizar dónde se está ubicando cómo se gestiona el espacio público ¿no? En el Estado español por ejemplo durante muchos años se ha hecho un gran esfuerzo por hacer pavimentos que fueron accesibles que es accesible que ahora es un esfuerzo que está totalmente deslucido porque bueno pues la gestión del espacio público acaba priorizando o fomentando la privatización de terrazas de mercancía de los comercios que dificulta el acceso a este tipo de calles o espacios públicos cuál es el tipo de mobiliario que se pone a nuestros espacios públicos ¿no? Este es un mobiliario que apareció hace unos años en Barcelona ¿no? Un poco en la corriente de las Smart Cities que bueno es un palo para cargar los móviles Perdona Blanca perdona que me interrumpa un momento pero me dicen los chicos que están en la sala que no están escuchando creo que puede es un problema de la sala quizás porque yo te escucho perfectamente ¿puedes hacer cinco minutos? Claro ¿me esperas un segundito para que lo puedan resolver y te puedan es que están todos los estudiantes en la misma sala claro pareciera que se quedaron ellos sin internet perdón pero estas cosas de la tecnología no pasa nada ya estábamos súper contentas de que todo es va bien que uno aquí ha tenido que Mabel dime si lo han resuelto bueno si no me escuchan ¿para qué le hablo? Perdón estoy a través del WhatsApp Rosy que se nos cayó el internet aquí en la facultad entonces estoy tratando de ingresar desde mi teléfono ya sí Blanca le he hablado para que para un momentito y pueda resolver un momento porque no pueden escuchar los estudiantes ¿no? Claro si se cae la internet aquí los estudiantes no escuchan pero yo estoy con mi teléfono ahora quizá eso es mejor que que la conexión de la facultad sí ahora volvió es que mira es así está ¿cómo se dice esto? inestable vamos a intentar conectar de nuevo pide la ayuda ahí a Eduardo ¿está por ahí o no? o alguno de los estudiantes si los estudiantes se manejan bien ahora sí ¿sí? pero con mi teléfono pero con mi teléfono voy a espérame un poquito la otra alternativa es hacer como subgrupos de estudiantes que se conecten con algún teléfono también ¿no? claro ¿qué pasa es que ahí se perdería la pantalla la pantalla compartida para todos Blanca ¿estás bien? sí, sí bueno igual nos sirve la pausa para que Blanca recupera energía tendría que ir de nuevo porque me compartieron ellos ya espérame que aquí las estudiantes me están asesorando acá también tenemos Blanca aprovecho así de aquí también tenemos la facultad hace poquito varios colegas también ahora ¿sí? ¿te puedo ya? espérame que ahí estamos vamos Mabel vamos estamos contigo qué bueno qué bueno que tenemos estudiantes tecnologizados que nos asisten en esto y aquí están saludando en el chat aquí ¿de dónde están? ¿se entiende? aprovechen de dar los saludos ahí mira aquí gente de Arauco que es una región acá desde la comuna de Arauco ¿de qué otro lugar que no sea Concepciones? ¿alguien que se pueda por favor aquí? ¿no? que coloquen ahí en el chat ¿de dónde están? ¿conectándose? por agua esa es la ley también del colectivo yo estoy acá de San Pedro mira pero me parece esto directamente ve de Valparaíso mira qué bien no, no sé ¿tú sabes ¿cómo se podría hacer? pidele a Eduardo que te ayude Mabel ¿no? o el Eduardo está bastante más lejos desde Punta Arenas madre mía de Nuevo León México cierro cierro todo pero mira este es el link este es el link mira Blanca estoy pedí en el chat que me pusieran de dónde están entonces tenemos gente conectada desde México desde Punta Arena que es como la última ciudad del sur de Chile desde Valparaíso de San Pedro de San Pedro esa soy yo que es un pueblito muy cerca de un pueblo una ciudad cerca de Concepción quizá pueden pasarle la invitación desde Málaga también y nosotros pusimos a circular la invitación yo lo compartí también ayer en el chat bueno en el Facebook de Puntsis y la verdad tuvo como muchísima muchísima visibilidad no sé por qué a veces compartes algo y no nadie lo ve y otras veces vuela como una espuma bueno estos temas yo creo que hoy día están muy y por lo menos nosotros sentimos que hoy día tienen mucha más resonancia en nuestro contexto que hace unos cuantos años también y eso que bueno igual aprovechar esta pausa para ver la diversidad de asistentes que tenemos desde distintos lugares ahí estaban no sé si alcancé a comentar que es un problema de conexión perdón de la facultad entonces estamos pidiendo ayuda pero yo creo que para no retrasar que Blanca continúe nosotros vamos a intentar conectarnos desde los celulares perfecto vale gracias Blanca puede sigamos entonces porque creo que esto se puede demorar y los estudiantes la mayoría se puede conectar a través de su celular dale bueno como estaba diciendo este modelo de ciudad capitalista y patriarcal lo podemos ver en cuáles son las actividades y jerarquías que han imperado a la hora de construir los espacios urbanos es algo que ya vemos en los equipamientos en cómo se gestiona el espacio público en el tipo de mobiliario o elementos urbanos que tenemos en nuestras ciudades que nosotros por ejemplo siempre nos quejamos de que apenas hay baños públicos de que los bancos son elementos que van desapareciendo en nuestras ciudades etcétera ¿no? y otro a ver me van llegando las solicitudes para unirse y tengo que estar aquí poniéndolas vale otra crítica que hacemos es el modelo de movilidad ¿no? que existe en nuestras ciudades que ahora bueno que es ya más que claro ¿no? además con la crisis energética actual que el sistema de movilidad que se ha estado fomentando durante años de que cada persona tenga su vehículo privado una movilidad personal individual motorizada es totalmente insostenible y ya a esas alturas de la vida totalmente inviable el reto ¿no? o lo que tendríamos que hacer no es un cambio a por ejemplo a este tipo de cargadores que son cargadores eléctricos a cambiar todos los coches que tenemos ahora a coches eléctricos porque también hay un montón de estudios que ya han explicado que no existen materiales recursos naturales en el mundo suficientes para poder hacer esta transición ¿no? lo que tenemos que empezar a pensar es un cambio de modelo urbano ¿no? modelos urbanos que sean más colectivos transporte público compartidos recorridos funcionales y que están muy vinculados también con tipos de territorios que no sean tampoco estos recorridos radiales sino territorios que estén como mucho más equilibrados ¿no? que una parte de la población no se tenga que ir cada día a trabajar a la otra punta del área metropolitana sino que tengamos territorios funcionalmente más diversos y donde bueno podamos hacer una contención de la movilidad cotidiana por ejemplo y ya ni que hablar de otro tipo de movilidades en avión y demás que obviamente hay que contener ¿no? o por ejemplo ¿cuál es el modelo de seguridad que existe en nuestras ciudades ¿no? si se está fomentando una seguridad muchas veces vinculada con las cámaras de videovigilancia componer más cuerpos de seguridad del estado más policía y no por ejemplo con modelos de seguridad que primero incluyen una perspectiva feminista una perspectiva comunitaria y que además se basa más en la prevención y no tanto en el castigo a la persona que ha cometido un delito ¿no? Resumiendo un poco nuestra crítica a la práctica urbanística tradicional es el urbanismo como ciencia exclusivamente especialista donde sabéis además bueno me ha gustado mucho la universidad de Concepción que he visto que es urbanismo y geografía ¿no? y arquitectura que es un modelo que es totalmente impensable en el estado español ¿no? donde yo que tengo un doctorado en arquitectura es una cosa rarísima ¿no? y por ejemplo no hay ninguna profesora que sea socióloga en la escuela de arquitectura de Barcelona ni ninguna otra escuela del estado español ¿no? entonces pues este urbanismo como ciencia especialista donde además estos especialistas corresponden a unas disciplinas muy concretas y donde se ningunea e invisibiliza el conocimiento experto de las personas que viven en los territorios donde este conocimiento además está totalmente alejado de la realidad y de la existente ¿no? eso hace que muchas veces se diseñe sin tener en cuenta pues cuál es el contexto cuáles son las necesidades de la población cuáles son las necesidades climatológicas territoriales o los modos de vida que se sigue basando muchas veces en el funcionalismo y la separación y segregación de usos con un modelo de crecimiento urbanos y límites que se prioriza la productividad y la rentabilidad económica y que está basada en un hombre tipo universal que como todos sabemos es hombre blanco sin personas en su cargo con un vehículo propio y sin diversidad funcional el urbanismo con perspectiva de género lleva décadas reivindicando trabajar desde el concepto de vida cotidiana que este concepto engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente y que está vinculada con un espacio compartido y con un tiempo finito es decir la vida cotidiana tal y como han definido muchas geógrafas sociólogas y demás serían las actividades vinculadas con un espacio y con un tiempo nosotras hacemos una definición de vida cotidiana a partir de cuatro esferas que está basada a su vez en el trabajo de Cristina Carrasco de la catalano-chilena economista-feminista Cristina Carrasco y también de bueno cogiendo algunas cosas de Hannah Arendt y estas cuatro esferas para nosotras serían la esfera productiva que es la vinculada con el mercado laboral ya sea formal o informal la esfera reproductiva que son todas aquellas actividades que hacemos para la sostenibilidad de la vida la esfera propia que son aquellas actividades que hacemos para nuestro bienestar y la esfera comunitaria que esto se basa bastante en el trabajo de Hannah Arendt que son aquellas actividades en las que nos juntamos con otras personas con un objetivo común por un bien común ya sea por ejemplo en una asociación de madres y padres de un colegio en un grupo ecologista un colectivo feminista un partido político etcétera en el marco de una sociedad y una ciudad que fuese equitativa deberíamos poder satisfacer estas cuatro esferas que además muchas veces están interrelacionadas entre sí de manera equitativa sin embargo en el marco de una sociedad que es capitalista y que es patriarcal vemos que existe una clara priorización de la esfera productiva mientras el resto de esferas quedan en el margen y esto lo vemos con horarios que están adaptados para servir al sistema productivo con los servicios urbanos la movilidad los equipamientos etcétera y también con espacios que están segregados son monofuncionales y no están conectados y donde no se piensa pues que al final la vida cotidiana de las personas es una interacción entre estas cuatro esferas hace años hicimos esta esfera que está basada en el concepto de la danza de las ciudades de Jim Jacobs y en la importancia de las distancias de Francisca Ullman y este diagrama habla un poco pues precisamente de esto de cómo la vida cotidiana de las personas es muy diferente si simplemente haces un recorrido que es de tu casa al trabajo cuando este recorrido se complejiza un poco más si vas de tu casa al trabajo pero además tienes que ir a hacer alguna compra o tienes que ir a hacer alguna actividad propia como por ejemplo ir al gimnasio o ir a la biblioteca y cómo este itinerario se complejiza mucho más cuando es una persona que tiene otra persona a su cargo por ejemplo tienes una hija la tienes que llevar al cole luego tienes que ir al trabajo tienes que ir a recogerla llevarla a actividades extraescolares ir a hacer la compra etcétera y este itinerario mucho más complejo nos va a impactar mucho el tipo de ciudad o el tipo de territorio que tenemos detrás no es igual tener una ciudad de usos mixtos donde tenemos todo a 5 a 10 minutos a 15 minutos como mucho de casa y podemos hacer todos estos recorridos a pie en calles que son seguras que son accesibles que cuando esto lo hacemos en territorios por ejemplo de la periferia donde tenemos que coger el vehículo privado o largos trayectos en transporte público para poder llegar al trabajo para poder llevar a nuestra hija al colegio etcétera por lo tanto la vida cotidiana va a impactar directamente en cómo son nuestros recorridos en cuáles son las actividades que hacemos y aquí va a tener un gran impacto también el tipo de territorio o el tipo de ciudad por lo tanto la planificación neutral y universal no existe la ciudad no es un espacio neutro que asigna las oportunidades a toda la población y esa supuesta neutralidad que nos han dicho que se ha aplicado tradicionalmente en el organismo ignora la diversidad social relacionada con el género el origen la raza de las personas la identidad sexual y de género etcétera pero qué es esto del urbanismo feminista y por qué hablamos de urbanismo feminista pues para nosotras el urbanismo feminista es poner la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas teniendo en cuenta la diversidad de las experiencias y analizando cómo los roles de género influyen y tienen implicaciones directas en el uso y goce de nuestras ciudades y pueblos reconocer y visibilizar que las mujeres han participado siempre de una manera u otra en la esfera pública y reproductiva y construir espacios que contribuyan a eliminar las desigualdades sociales sin discriminaciones en el uso nosotras contraponemos esta idea del urbanismo normativo frente al urbanismo feminista el urbanismo normativo sería este basado en lo material y la piedra mientras que cuando hablamos desde el urbanismo feminista hablamos de todos los aspectos de gestión del uso y temporales es decir para hacer urbanismo feminista no hace falta hacer tabula rasa y construir de nuevo sino que bueno muchas veces basta con cambiar cuáles son los usos o cómo se gestiona un espacio determinado el urbanismo normativo estandariza y homogeniza frente al urbanismo feminista que es adaptado y flexible el urbanismo normativo como una ciencia una disciplina disciplinadora disciplinador de los cuerpos de las voluntades de los roles frente a integrar diversidad y desigualdad del urbanismo feminista el urbanismo normativo es ajeno y estático se construye en territorios como si la población no fuese a cambiar o las necesidades no fuesen a cambiar frente al urbanismo feminista que es acorde con la realidad y el contexto y por lo tanto fomenta esta capacidad de cambio y de transformación en el urbanismo normativo se prioriza lo productivo frente al urbanismo feminista que está basado en la sostenibilidad de la vida y el urbanismo normativo está basado en la autoeficiencia y el individualismo frente al urbanismo feminista que tiene en cuenta la dependencia y la vida comunitaria ¿por qué hablamos de urbanismo feminista? porque muchos dirán o muchos pensarán o es una cosa que nos ha pasado muchas veces que son cosas del sentido común que ya lo han dicho otras disciplinas es verdad que hay cosas del urbanismo feminista que confluyen con otras corrientes de pensamiento como el urbanismo crítico como el ecologismo y demás pero es importante reivindicar que hay una parte de los conocimientos que hoy en día se aplican en el urbanismo que tienen una trayectoria o que deben directamente de la fuente de las geógrafas o las arquitectas o las urbanistas feministas que esta no es una disciplina o un ámbito de conocimiento que nosotros habíamos inventado que tiene una larga trayectoria desde los años 70 cuando el feminismo anglosajón comienza a estudiar la vida cotidiana y el uso de los espacios según el género que esta genealogía es fundamental reconocerla porque si hoy estamos aquí nosotras es gracias a que muchas otras han ido dando pasitos de hormiga y haciendo muchos esfuerzos para poder meter estos temas en la agenda de generación de conocimientos y para nosotras bueno que por ejemplo en nuestro libro Urbanismo Feminista tenemos todo un capítulo que habla de nuestra genealogía del urbanismo feminista pero es importante hablar de algunas en concreto que para nosotras son clave que en los años 90 convergen diferentes trabajos de grupos feministas que son antecesoras a los trabajos que se realizan actualmente que son por ejemplo pues todas las feministas escandinavas del grupo Eurofem al que pertenece por ejemplo Lisa Jorelli que todavía sigue en activo en la Universidad de Helsinki que trabajan alrededor del concepto de nueva vida cotidiana y de la necesidad de construir infraestructuras que proporcionan un soporte físico para la vida cotidiana todas las sociólogas italianas que hablan de cómo el tiempo también tiene una estructura genérica y que es muy importante empezar a repensar el tiempo público desde una perspectiva que no penalice el tiempo de cuidado y que no penalice a las mujeres y que estas sociólogas italianas coordinándose con las feministas italianas del Partido Comunista fomentan e impulsan que se haga una ley del tiempo en Italia y todas las políticas del tiempo que comienzan a darse en los años 90 y a recordar también a todas las compañeras primero canadienses y luego latinoamericanas que trabajan en torno al concepto de ciudades seguras trabajando en relación a la percepción de seguridad como la percepción de seguridad es diferente para mujeres y hombres y como a través del diseño se pueden hacer territorios que sean más seguros para nosotras en esta charla en la Universidad de Concepción como no mencionar a compañeras que para nosotras han sido clave que han sido pioneras como por ejemplo Olga Segovia como por ejemplo Paula Girón como por ejemplo Paula Soto que está en la Universidad de México pero que también es de origen chileno que para nosotras han hecho grandes aportes en el campo del urbanismo feminista también muy importante decir que muchas de las aportaciones desde el feminismo no son reconocidas como tales y corren el riesgo de ser replicadas en todos los contenidos si es el caso por ejemplo de las marchas exploratorias que son una metodología creada acuñada por las por las feministas primero canadienses y luego desarrollada en profundidad por las feministas latinoamericanas principalmente las argentinas pero no solo y que ha sido replicado en otros contextos sin reconocer cuál era su origen y cuál era el objetivo cuando nosotras hablamos del urbanismo feminista para nosotras no es un tema es un ámbito es una mirada es una manera de repensar cómo tienen que ser nuestros territorios y por lo tanto hablamos de ejes de trabajo del urbanismo feminista el primero sería los cuidados que es cambiar las prioridades y poniendo la vida en el centro de las decisiones urbanas transitando hacia un modelo de ciudad más cuidadora e incluyendo en una perspectiva ecofeminista la seguridad y la autonomía que es hacer espacios y ciudades seguras para todos y todas libres de violencias machistas y hacia las mujeres pero también libres de LGTB fobia de racismo de clasismo de capacitismo la participación y la experiencia de las mujeres que es trabajar desde la experiencia cotidiana de las personas reconociendo y visibilizando las evidencias y el conocimiento de las mujeres y los sujetos no hegemónicos desjerarquizando y despatriarcalizando los espacios y el urbanismo y por último reconocer la transversalidad y la especialización es decir introducir diferentes miradas y un abordaje integral de los espacios de vida cuando hablamos del trabajo de cuidados de esta corriente o de los cuidados de la vida blanca blanca me escuchas se cortó o blanca no te escuchamos creo que se cortó la comunicación tenemos un momento si creo que se se cayó la conexión de ella te escucho con eco también vale vamos a esperar un momentito para ver si blanca se puede volver a conectar para continuar ha estado bien les invito aprovechando esta pausa a que puedan poner sus preguntas o comentarios ahí en el chat para poder leerlos cuando ella finalice aquí está de vuelta por ahí viene ahí creo que se ha conectado se cortó ¿verdad? sí estabas ahí en la parte un poco de los ejes del urbanismo feminista y se cortó el último punto y cuando pasamos a esto de ni las mujeres ni el territorio vale si me podéis habilitar para volver a compartir porfa perdona enseguida espérame en el que no te veo en el que no te encuentro ahora un momento un momento no te preocupes es que aquí ahí estás ya aquí ¿ya? un segundo ahí está ahora sí debería poder es que cuando te caíste se desconectó no te preocupes ahora sí dale ahí viene ahí está vale bueno como decía bueno nuestra manera de abordar estos de los cuidados es a partir de una perspectiva ecofeminista que como ya decía por ejemplo el grupo de ecofeminismos de ecologistas en acción en el 2011 pone o vincula esta crisis ambiental de pico de petróleo crisis climática crisis de acceso al agua de sustancias químicas artificiales de efectos desconocidos con la crisis de cuidados de trasliminación de tiempos humanos y muy especialmente de los tiempos de las mujeres el ecofeminismo propone recuperar los valores del cuidado para universalizarlos y aplicarlos al cuidado de los ecosistemas tanto de las personas como de la sociedad y de la naturaleza por eso nosotras hace años que llevamos trabajando en este concepto que seguramente habéis oído ya muchas veces y que nosotras acuñamos bastante en paralelo con Olga Segovia lo que pasa que nosotras creo que lo hemos seguido definiendo bastante desde 2015 a 2016 que es el concepto de la ciudad cuidadora que es una ciudad que te cuida que te permite cuidarte que te permite cuidar a otras personas y que además cuida del entorno este cambio de paradigma que es lo que nosotras proponemos de todos estos paradigmas que comentábamos antes del funcionalismo las infraestructuras las smart cities y demás este paradigma lo que propone es poner en el centro la sostenibilidad de la vida el segundo de los grandes ejes sería la seguridad y la autonomía que es uno de los grandes temas que se han trabajado desde el urbanismo con perspectiva de género que para nosotras está a ver me pone que alguno de los podéis ver la presentación porque pone que algunos no pueden verla Rosa tú la puedes ver perdón están bien sí sí se ve se ve vale es que me pone como un mensaje de algunos de los participantes no pueden ver tu presentación vale vale quisiera que todos lo ven por lo menos perfecto bueno pues para nosotras cuando hablamos de seguridad es la autonomía y la libertad para utilizar los espacios públicos cualquier espacio público a cualquier hora independientemente de si eres hombre mujer LGTBI trans una persona racializada etcétera y lo que sí sabemos es que la percepción de seguridad condiciona los movimientos de las personas y muy especialmente de las mujeres esto es algo que además es una constante global y que pasa en todas las ciudades del mundo que las mujeres hoy en día seguimos bueno pensando nuestros recorridos a la hora de volver a casa especialmente de noche y muchas veces incluso limitando cuáles son los desplazamientos que hacemos o a dónde vamos por esta percepción de inseguridad cuando nosotros hablamos de percepción de inseguridad tradicionalmente en el urbanismo lo que se trabaja que sí que es un tema que se trabaja bastante desde el urbanismo preventivo las smart cities u otras corrientes esto es lo que está vinculado con el crimen con lo tipificado bajo el código penal además nosotras lo que reivindicamos es vincular incorporar todos los temas vinculados con las violencias machistas que muchas veces no están tipificadas con el código penal y no hace falta tampoco que todo esté tipificado con el código penal pero tener en cuenta el acoso callejero tener en cuenta las diferentes violencias simbólicas económicas a las que estamos sometidas las mujeres por la estructura genérica y por el sistema patriarcal y que también nos somete a una violencia constante y cotidiana pero además tener en cuenta otros temas de inseguridad que no están vinculados con violencia como pueden ser las percepciones de inseguridad relacionadas con temas viales por ejemplo o con temas medioambientales como por ejemplo muchas personas mayores tienen miedo en la ciudad por lo rápido que cambia el semáforo que no les da tiempo a cruzar por ejemplo o por temas medioambientales cuando de repente tienes una gran chimenea o una gran antena al lado de tu casa y no sabes cuáles son las consecuencias que eso está generando en tu salud nosotras durante estos años que hemos trabajado mucho el tema de los criterios para mejorar la percepción de seguridad de las mujeres en la ciudad hemos trabajado a partir de los seis principios de la ciudad de Montreal que son la visibilidad que es ver y ser vista la vigilancia informal y el acceso a ayuda la planificación y el mantenimiento del lugar la señalización que es saber dónde estás y dónde vas la concurrencia de personas que es oír y ser oída y la participación de la comunidad a partir de estos seis principios de Amishet de 2002 nosotras hemos trabajado en seis cualidades que hemos además desarrollado en diferentes trabajos como por ejemplo la auditoría de seguridad en relación a la vivienda y el entorno estas seis cualidades son espacios que sean visibles vigilados equipados señalizados vitales y comunitarios el tercer tema sería la participación como algo imprescindible para conocer y visibilizar lo que pasa en un espacio para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad sobre su propio territorio fomentando la participación de las mujeres la mirada interseccional proporcionando diferentes estrategias y canales para la participación y apoyando los procesos de acción comunitaria que surgen desde la base y por último el tema de la transversalidad y la especialización recordar siempre que el urbanismo desde una perspectiva feminista no es un tema no es que hagamos un tema dentro del urbanismo sino que trabajamos muchos temas podemos trabajar vivienda movilidad espacio público planeamiento lo que hacemos es incorporar una mirada y una manera diferente de hacer urbanismo no es suficiente además hacer actuaciones puntuales no una actuación concreta de una plaza que tiene una perspectiva de género sino que sea algo transversal que se aplique a todos los procesos y de manera sistematizada y de manera integral y por último reconocer que el hecho de ser mujer por ejemplo o el hecho de ser feminista no te da unos conocimientos en urbanismo feminista que es un conocimiento que obviamente todo el mundo puede adquirir pero que es importante visibilizar los colectivos las personas la ideografía y la genealogía y otras las personas que han estado construyendo metodologías y conceptos y teorías en torno a este ámbito bueno por empezar o por centrarme un poco más no querría extenderme más de diez minutitos más en todo el tema vinculado más con los cuidados que es el tema que yo más he desarrollado especialmente en mi tesis doctoral que es la ciudad cuidadora calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista a nosotras siempre nos parece muy importante no sé cómo es en Chile me imagino que es algo como bastante parecido que gracias a esta ola del feminismo que cada vez se ha expandido más las jóvenes y las jóvenes cada vez son más feministas están más concienciadas y esto ha llevado a que conceptos como por ejemplo los cuidados se hayan extendido y estén como mucho más extendidos dentro de los discursos pero para nosotras es muy importante porque cada vez escuchamos más palabras más discursos que hablan de cuidados pero muchas veces desde una perspectiva un poco naif o un poco banalizadora y para nosotras es súper importante reivindicar la perspectiva crítica política y feminista de los cuidados reivindicar que ha sido el movimiento feminista desde los 80 y quien ha situado los cuidados en el centro de los debates en las agendas públicas que si hoy hablamos de cuidados es gracias a que las feministas tanto en la academia como en los movimientos sociales han estado reivindicando la centralidad de los cuidados que hay que hablar de cuidados desde una perspectiva crítica y política en términos de justicia social que si no hablamos de reparto de cuidados y de cuál es el impacto de los cuidados en la vida de las personas vamos a seguir reproduciendo desigualdades y importante también seguir visibilizando la falta de reconocimiento social y precariedad económica del trabajo de cuidados nosotras nos gusta mucho esta definición de Joan Tronto porque creemos que es muy clara de qué es esto del cuidado el cuidado es una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible este mundo incluye nuestros cuerpos nuestros seres y nuestro entorno todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sostiene la vida también nos gusta como puntualizar algunos temas cuando hablamos de cuidados que hablamos de cuidados pero rompiendo con esencialismos no quiere decir que las mujeres tengamos algo innato que nos capacite para hablar de cuidados sino que tenemos que extender los cuidados a toda la sociedad y que sean una prioridad desde la corresponsabilidad social superando el modelo de familia nuclear heteronormativa es decir que los cuidados vayan más allá de los lazos familiares sanguíneos y más cuando tenemos una transición demográfica que lleva a que la población cada vez esté más envejecida las familias sean cada vez más pequeñas muchas personas no tengan familias no tengan hijos no tengan una continuidad de familia de cosanguinidad pero sí existen fórmulas para pensar los cuidados o tenemos que empezar a pensar fórmulas para pensar los cuidados desde estas familias elegidas y esto pasa muchas veces por tener un soporte físico por tener unos espacios donde poder hacer estos cuidados desde esta familia elegida cuidados para la vida pero también para acompañar a la muerte hablar también del autocuidado y de la autonomía y la agencia de las personas dependientes fundamental reconocer que todas las personas somos vulnerables interdependientes y ecodependientes de la diversidad de las personas y a través del ciclo vital hablar de la materialidad de los cuidados si realmente queremos hacer un paradigma de ciudad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida tenemos que pensar cuáles son las condiciones materiales e inmateriales que necesitamos para poder llevar esto a cabo cuando hablamos de condiciones inmateriales hablamos de la dimensión social en nuestras sociedades al final los cuidados se reparten en mayor o menor medida entre la familia y el estado una familia que cuando decimos familia queremos decir mayoritariamente mujeres que se siguen encargando de proveer de cuidados y una parte también que hace el estado ni familia ni estado son capaces de proporcionar todos los cuidados de los que necesitan las personas y por lo tanto tanto la familia como el estado acaban externalizando una parte al mercado que muchas veces se hacen unas condiciones de precariedad tanto para las personas cuidadas como para las personas trabajadoras como por ejemplo aquí en el estado español donde las personas cuidadoras no cotizan en el régimen de trabajadores como el resto de trabajos y oficios frente a esta dicotomía que al final nos aboca a una privatización a una mercantilización de los cuidados donde una parte se va al beneficio económico y no a proveer de unos cuidados que sean justos y equitativos tenemos que pensar quién proporciona estos cuidados y vemos que el cuidado remunerado y no remunerado lo realizan principalmente las mujeres tanto en los hogares como en el espacio público en el estado español por ejemplo un 84% de las personas cuidadoras de personas mayores o enfermas son mujeres además 8 de cada 10 personas que están cuidando en familiar son mujeres entre 45 y 65 años y frente a este modelo dicotómico nos proponemos un modelo pues más de transición por decirlo de alguna manera no tan basado en la familia convencional ni tan basado ni tan basado en el mercado y que permita una transición entre los cuidados que se dan dentro de la unidad de convivencia los que se dan dentro del entorno afectivo lo que se dan dentro del entorno de la comunidad y los que se dan dentro del ámbito público esto o esta transición solo es posible si les proporcionamos unas condiciones materiales para poder llevarlo a cabo y eso pasa por subrayar la crítica hacia una planificación urbana que no tiene en cuenta cuáles son las necesidades de los cuidados como decía antes las ciudades se han construido a partir de esta dicotomía pública esta dicotomía de lo público que vincula a los hombres y a lo productivo con la esfera pública mientras que ha relegado a las mujeres y los trabajos de cuidados a la esfera doméstica y privada esto es algo que ya pasaba en el siglo XVII como vemos en esos cuadros de Peter de Hock pero que vemos que sigue pasando en nuestras ciudades actuales y esta dicotomía que se sigue utilizando muchas veces como base para construir nuestros espacios urbanos es lo que hace que muchas veces todavía a día de hoy no se piense en los espacios públicos como un soporte físico que proporcione un soporte para poder proveer y para poder apoyar y gestionar los cuidados en nuestro día a día tanto en el espacio público como en el espacio privado como decía antes proponemos un cambio de modelo urbano y transitar hacia las ciudades cuidadoras cuando hablamos de de ciudades cuidadoras estamos hablando de una ciudad que nos cuida donde no hay contaminación ambiental no hay contaminación electromagnética no hay contaminación lumínica donde vemos que por ejemplo hay diferentes institutos como el IES Global en Barcelona que alertan de un montón de enfermedades que existe una relación directa con la contaminación por ejemplo aquí atribuía un 48% de los casos de asma infantil a la contaminación ambiental donde además sabemos que este impacto de la contaminación ambiental no es igual para todos los cuerpos para todas las cuerpas sabemos que este impacto es mayor por ejemplo para la infancia y para las personas mayores pero que además hay determinados tóxicos que tienen un mayor impacto sobre el cuerpo de las mujeres porque tenemos un mayor porcentaje de materia de grasa tal y como nos alerta la doctora feminista Karma Valls entonces esta toxicidad esta contaminación su impacto no se reparte tampoco de manera homogénea sino que los repartos son muy diferenciales en la ciudad que nos cuida se priorizan los recorridos peatonales por ejemplo no haciendo aquí por ejemplo había un colegio y es un camino totalmente difícil y totalmente casi imposible de transitar para las criaturas frente a esto tenemos modelos donde con este tipo de cruces que son universales que lo que fomentan es el cruce de las personas que van caminando en lugar de los coches o este tipo de soluciones esto es una propuesta que hacíamos en un proyecto de quitar aquí algunos de los coches aparcados para poder ampliar la acera y que las personas que están cruzando especialmente esto va a ayudar a las personas más mayores con diversidad funcional tienen una mayor visibilidad y tienen un menor tramo que recorrer ciudades donde no se penaliza el uso del espacio público esto es una cosa que estamos muy acostumbradas a ver en nuestras ciudades con pinchos o diferentes elementos para que las personas no puedan sentarse donde desaparecen los bancos en nuestros espacios públicos una ciudad que nos cuida fomenta la accesibilidad en el espacio público y la vivienda cambia la inversión en las infraestructuras viarias para fomentar la inversión en transporte público que además fomente los horarios y los recorridos de la movilidad de cuidados de la movilidad reproductiva donde el transporte público los espacios de espera tienen en cuenta por ejemplo las dependencias las vulnerabilidades en Barcelona últimamente han ido haciendo estas paradas de transporte que ni siquiera tienen un sitio para sentarte ni siquiera tienen un sitio para poder guarecerte las inclemencias cuando llueve o cuando hace mucho sol donde apenas se ve la información de cuáles son las líneas de autobús que pasan todo está pensado para mirarlo digitalmente sin tener en cuenta los riesgos que existen por razón de género por razón de edad por razón de origen en temas de de internet y así ¿no? Unasías que nos nos proporcionan una red cotidiana y de cuidados donde se fomenta la proximidad y la conexión ¿no? con espacios de relación equipamientos cotidianos comercios paradas de transporte público y calles que conectan lo anterior a 5 minutos 10 minutos y 20 minutos a pie conectadas entre sí donde están por ejemplo los servicios de atención a la dependencia y la discapacidad ¿no? que deberían ser espacios de proximidad y sin embargo son muchas veces espacios que están lejanos que es muy difícil poder acceder a ellos para las personas dependientes o para las personas con discapacidad o para las personas cuidadoras cuáles son los elementos urbanos de esta ciudad cuidadora ¿no? ¿cuáles son los bancos? ¿dónde se ubican? ¿qué tipo de bancos? ¿no? si fomentan la relación son bancos continuos son bancos con reposa brazos y reposa espaldas para que las personas mayores puedan sentarse tranquilamente y luego sobre todo puedan levantarse mesas y asientos que favorecen la socialización el encuentro la creación de redes comunitarias y redes de apoyo diferentes elementos que favorecen poder protegernos ante las inclemencias meteorológicas fuentes baños públicos que además sean gratuitos vegetación que además sea autóctona que sea resistente que no produzca alergias como comentaba antes el tema de la seguridad como son los equipamientos de la cultura y del ocio si nuestras ciudades nos obligan a desplazarnos cada día dos horas para ir al trabajo para ir a la universidad lo que nos está quitando tiempo para el autocuidado como es la gestión de los residuos en nuestras ciudades que es una cosa que vemos poco pero que es clave en términos de contaminación pero también en términos de impacto ambiental como es la gestión de los residuos urbanos como es la gestión del agua de dónde nos llega el agua que llega a nuestras ciudades si se está fomentando el consumo de agua de grifo o se está fomentando el consumo de agua embotellada bueno esto de la gestión de los residuos ponemos este ejemplo de un proyecto muy bonito en la ciudad de Pontevedra en Barcelona o sea perdón en Galicia que es un proyecto de compostaje comunitario donde las personas vecinas pueden ir a tirar sus desperdicios orgánicos a partir de aquí a hacer compost diferentes proyectos que existen de huertos urbanos una ciudad que nos deja cuidar a otras personas con elementos que apoyan a los cuidados con espacios diversos que permitan esos simultáneos que favorecen la gestión comunitaria de los cuidados y la conciliación de tiempos y de tareas como por ejemplo esto es un centro médico en Argentina que toda la parte baja de esta planta baja que era el espacio donde había que esperar la cola para entrar estaba lleno de juguetes infantiles para que las criaturas que iban a esperar con padres y madres o con abuelos y abuelas o con cuidadoras pudiesen estar jugando entretenidas mientras las personas adultas hacían la cola espacios de guardado para bicicletas para carritos de bebé para carritos de la compra o soluciones como esta que es un proyecto de vivienda pública en Conil en Cádiz en el Estado Español donde vemos que el pasillo es un pasillo bastante más ancho de lo normal y existe bueno esta es la ventana de la cocina del interior de la vivienda por lo tanto existe una comunicación visual entre el interior de la vivienda y este espacio intermedio y esto lo que permite es que por ejemplo los críos que son más pequeños que no tienen edad suficiente como para jugar en la calle o para jugar en el patio puedan estar jugando aquí mientras la persona cuidadora tiene un vínculo visual para poder estar haciendo sus cosas y vigilándola por decirlo de alguna manera por lo tanto esto favorece la autonomía tanto de niños niñas y niñas como de las personas cuidadoras y por último decir que hemos estado trabajando también últimamente en cuáles son estos criterios de la ciudad cuidadora que serían la accesibilidad que es promover el acceso universal a través de la configuración ubicación señalización y lenguaje de los espacios la autonomía que es garantizar el mayor grado de autonomía a todas las personas en sus desplazamientos y actividades cotidianas a través del diseño y la ubicación de los espacios equipamiento redes de movilidad y elementos urbanos la conciliación que es promover mediante el diseño urbano que las personas puedan cuidar o cuidarse al mismo tiempo que realizan nuestras actividades pertenecientes a la esfera productiva personal comunitaria proximidad que la red de espacios comercios equipamientos y sistemas de movilidad con una ubicación próxima en el espacio y en el tiempo y reconectados entre sí distribuidos de manera homogénea por toda la ciudad agencia que es asegurar que existen condiciones materiales e inmateriales para garantizar la agencia de las personas dependientes en la toma de decisiones continuidad entre las diferentes escalas de la vivienda el edificio el barrio la ciudad el área metropolitana que contribuyen a la ruptura de la dicotomía público-privado y que favorezcan el desplazamiento entre actividades y espacios dotación que es elementos urbanos como bancos baños públicos iluminación o vegetación que estén entretejidos en los diferentes espacios y acompañen las actividades cotidianas o cuidados y la corresponsabilidad que es facilitar mediante el diseño de los espacios por su escala tamaño elementos y ubicación que la gestión y provisión de los cuidados sea compartida y pueda darse fuera del ámbito de lo doméstico nada con esto acabaría la presentación muchas gracias Blanca por esta interesantísima exposición la verdad es que cuando te escucho veo tantos desafíos que tenemos en este camino que hemos empezado con mucho entusiasmo mucho compromiso y cuánto queda todavía por avanzar y por aprender en este proceso en este ratito que nos queda me gustaría dar la palabra fundamental a los estudiantes que están ahí en la sala ya en la FAO para que puedan hacer algunas preguntas que ojalá sean bien específicas cortitas para que nos dé tiempo para que puedan todos hacer sus preguntas y también porque veo Blanca que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí la pobre ahí tratando de no decaer si la verdad es que me he ido viendo así en la presentación que iba que iba decayendo no ya además que bueno es razonable así que cortito para que podamos hacer algunos comentarios hay alguna pregunta ahí por parte de los estudiantes mira yo quería comentar aquí Rosy que además que ha sumado también la profesora Sandra Fernández que también tiene una trayectoria aquí muy interesante en términos de estudios de la geografía feminista y me gustaría saber si hay alguien o incluso la misma profesora estudiantes que quisieran hacer alguna pregunta o comentario a nuestra invitada me va a tocar probablemente pasarme por la cámara porque tengo el micrófono en la mano que no te vemos Mabel no se ve las alas porque tienes la cámara yo voy con el micrófono como un espectro aquí ah vale preguntas comentarios la profesora Sandra hola blanca te habla Sandra Fernández soy profesora acá también de la facultad pero en geografía y desde la geografía en general se ha trabajado mucho la perspectiva de género y la geografía feminista y una de las cosas que hemos trabajado con otros colegas es la economía feminista y en ese sentido me parece que una cuestión super primordial es reformular el sentido el origen y el sentido del trabajo es decir de qué manera el trabajo es el centro de nuestra vida cada vez más en estas sociedades postmodernas por llamarlas de alguna manera y en donde también el trabajo se ha precarizado particularmente el trabajo de las mujeres y de qué manera esta dicotomía de lo de lo privado digamos y de lo público sigue persistiendo es decir la mujer en el espacio privado ¿cierto? reproductivo los hombres en el espacio público productivo y esa dicotomía no existe ¿no? eso eso es tremendamente es una mirada tremendamente arcaica y en ese sentido por lo menos lo que se han hecho en algunos países por ejemplo en los escandinavos es que el Estado ha asumido ciertos roles del cuidado ¿cierto? para permitir que tantos hombres y mujeres salgan a este trabajo a esta esfera pública productiva entonces no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes pero en Escandinavia ha habido algunas experiencias de permitir que el Estado abra espacios pero para trabajos no bien comunitarios es decir indudablemente todos los niños y niñas y niñez ¿no? tienen asegurado por ejemplo un lugar en los jardines infantiles ¿no? desde el primer año el Estado debe asegurar eso pero muchas veces el Estado no ha sido capaz ¿no? hay algunas prácticas muy lentas muy burocráticas y se han conformado por ejemplo pequeñas cooperativas de mujeres que cuidan a sus hijos y a sus hijos de otras ¿no? entonces no sé si tienen experiencia al respecto decir que el Estado no siempre es el mejor gestor ¿no? particularmente en Estados como los latinoamericanos que son muy débiles en democracias bastante débiles e inestables entonces pensar en otros actores en otros agentes que también puedan proporcionar estos cuidados por un lado y luego también indudablemente pensar en la corresponsabilidad es decir los roles de género están tan asumidos ¿no? que se ha indudablemente dirigido a las mujeres ¿no? el trabajo de cuidados y eso también es una cosa que hay que romper pienso yo ¿no? de qué manera hombres, mujeres y otros géneros también deberían tener una participación en el trabajo de cuidados eso nada más por el momento gracias gracias profesora Blanca si quieres comentar compartir bueno varias cosas simplemente como dato en ciudades como Barcelona por ejemplo como para para poner un poco la cifra o la foto fija la población que está ocupada es decir que tiene un trabajo remunerado actualmente ronda entre el 40 y el 45% es decir los ritmos los horarios y las ciudades se están haciendo ni siquiera para la mayoría de la población se están haciendo para la población que trabaja pero ni siquiera que tiene un trabajo remunerado pero ni siquiera se está haciendo para la mayoría ¿no? bueno a mí me parece que es un dato relevante porque bueno si no parecería que el resto es como población que está en los márgenes y demás y ni siquiera ¿no? es como la mayoría luego por otra parte decir que nosotras creemos que el estado se tiene que responsabilidad responsabilizar de los servicios básicos de salud de dependencia pero que con una población cada vez más envejecida creemos que se tienen que generar otro tipo de soportes o de gestiones de los cuidados desde lo comunitario y de hecho para nosotras el gran reto no es no es la crianza por ejemplo que sí que sabemos que penaliza a las mujeres pero que también sabemos que que existen como muchas fórmulas ¿no? en en el estado español por ejemplo a partir de la crisis como fomentar bueno aparecieron muchos grupos de crianza ¿no? de de madres autoorganizándose los barrios también para para introducir otros modelos de pedagogía más coeducativos más vinculados con con el entorno y demás pero que el gran reto por ejemplo es la crianza perdón son los cuidados para las personas mayores que siguen siendo unos cuidados que se realizan mucho más invisibilizados mucho más en el ámbito del espacio doméstico y de manera y de manera mucho más individualizada y mucho menos compartida ¿no? y que creemos que hay unos cuidados de la dependencia de personas mayores que tienen que darse por parte del estado y que tenemos que empezar a pensar otras fórmulas que se den dentro de ámbitos más comunitarios por ejemplo aquí estamos empezando a trabajar el tema de cooperativas de vivienda de personas mayores donde se puedan colectivizar que se pueda alargar la autonomía de las personas mayores el máximo posible que tengan por ejemplo estas cooperativas algunos servicios de apoyo ¿no? de atención básica para favorecer esta autonomía y que no tengan que ir a una residencia de personas mayores ¿no? porque bueno ni siquiera los estados escandinavos tienen recursos suficientes económicos como para poder llevar a cabo un modelo de estado de bienestar que cubre todo esto ¿no? de hecho en los últimos años cada vez se van produciendo más recortes ¿no? y otro tema que me parecería relevante decir hablando desde Europa es que en el estado español y en muchos otros países la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral formal que no al mercado laboral ya que las mujeres siempre han trabajado directa o indirectamente en las actividades productivas a falta ¿no? ante la carencia de un estado de bienestar desarrollado con unos servicios básicos por ejemplo eso de guarderías y demás ha tenido unas implicaciones directas en las mujeres del sur global que se ha traducido en las cadenas globales de cuidados ¿no? y que creo que es algo también que si hablamos de una productiva interseccional y de justicia social no podemos pasar por alto ¿no? nada de esto creo que no respondo mucho pero hago como comentarios en relación a lo que tú comentabas muchas gracias muchas gracias Blanca voy a leer algunos comentarios y preguntas que están aquí en el en el chat ya dice gracias por entregarnos tantos elementos para pensar y discutir debemos trabajar siempre en un entendimiento de la importancia del cuidado en las ciudades como una las barreras de lo productivo reproductivo y o público o privado si nos da tiempo todavía Blanca un par de preguntitas más si puede ser cortito espérame aquí está ¿cuáles han sido los principales desafíos y logros también que han tenido para instalar este enfoque de cuidado en la planificación urbana y te hago las dos y ahí tú ya como y tú hablas de reconocer y potenciar las acciones comunitarias de cuidado ¿cómo se puede integrar esto en los modelos de gobernanza urbana a partir de lo que ustedes han trabajado? vale a ver en relación a la primera yo quería decir que nosotras llevamos desde 2005 trabajando o intentando trabajar que no ha sido un camino fácil que hemos tenido que picar mucha piedra que ha sido como muy difícil decir que esto que nosotras decíamos era un tema de justicia social que no era un tema de capricho que estábamos aportando un conocimiento específico pero que gracias al impulso del movimiento feminista como decía antes pues cada vez se ve como más más relevante este tema que hemos estado trabajando yo creo que que si bien los temas de cuidados cada vez se van como decía antes también se van como popularizando o están como más presentes en las agendas políticas es importante hablar de la dimensión territorial de estos cuidados porque no es igual cuidar en una ciudad grande que cuidar en un entorno disperso que cuidar en un entorno rural donde las casas están totalmente alejadas unas de otras cuáles son los elementos urbanos los equipamientos los sistemas de movilidad que tenemos que apoyan estos cuidados entonces yo creo que no sé si los principales desafíos y logros pero creo que lo importante para territorializar los cuidados en el contexto de cada una es poder hacer como buenos diagnósticos visibilizar también la heterogeneidad y la diversidad de las necesidades de los cuidados que nada tienen que ver las necesidades de los cuidados de la primera infancia con la de los adolescentes o con la de las personas mayores que ni siquiera es igual de una persona de 65 o de 75 años que de una de 85 o de los diferentes grados de dependencia de los diferentes grados de accesibilidad y para nosotras como una clave siempre es pensarlos amplificados a partir de la vida cotidiana de las personas yo mi padre por ejemplo tiene Parkinson hace ya como muchos años yo he estado como viviendo y acompañando como su deterioro físico sus dificultades por ejemplo para salir a la calle y yo en muchas de mis formaciones pues explico ejemplos que me he encontrado con él porque creo que también es mucho más fácil para una persona técnica que al final pues tiene una familia tiene un madre tiene un padre tiene unos hijos empatizar empatizar cuando es a partir de bueno de una experiencia concreta y bueno yo creo que por ahí iría y los desafíos y para mí el gran desafío sería que que los cambios sean realmente transformadores y que no se queden en aspectos superficiales o simplemente del discurso porque a nosotras de nada nos sirve que los cuidados o la organización feminista se incorporen como una coletilla más si al final esto no cala en cambios reales y que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y en el cambio este de prioridades ¿no? pues haciendo que haya menos coches en nuestras ciudades que se predice la movilidad peatonal que haya más bancos que haya mejor iluminación más vegetación más espacios diversos más recorridos funcionales etc. ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta de potenciar las acciones comunitarias de cuidado yo creo que la mejor manera de integrar esto es bueno pues haciendo como mesas de participación ¿no? o sea no entiendo muy bien la pregunta pero para nosotras por ejemplo funciona muy bien cuando se hacen como o cuando hacemos un proyecto y hacemos comisiones mixtas de personal técnico y de personas usuarias ¿no? donde bueno pues también las personas técnicas pueden escuchar de primera mano cuál es la experiencia ¿no? o también si trabajamos desde la academia para nosotros es como una muy buena práctica reconocer cuáles son las buenas prácticas hechas desde desde la comunidad ¿no? que contribuye a visibilizar también y aportar ¿no? a darle voz a experiencias que a lo mejor no pueden tener tanta visibilidad pero que nosotras desde la academia o desde las instituciones podemos ser un altavoz para ellas que al final puede tener un impacto también directo en recursos ¿no? que sea directo para ellas muchas gracias me gusta mucho esto que dices de que como también nuestra experiencia es una fuente de información muy importante yo creo que bueno en la experiencia que tenemos nosotros de las y los estudiantes que están trabajando estas temáticas hoy día en la facultad la experiencia de vida es una de las bases un poco de por qué tú llegas a este tema y también quizás uno no lo ha reflexionado así racionalmente pero sí sabes que hay mucha implicancia también emocional y experiencial en el acercamiento al tema muchas tenemos personas a nuestro cuidado sabemos lo que es las problemáticas de la conciliación etcétera cómo eso se complejiza en situaciones como por ejemplo la pandemia o cuando te tienes que desplazar a la ciudad y ves que es una ciudad hostil que no te ayuda en estas tareas de cuidado y de vida cotidiana me hace mucho sentido a mí en mi experiencia personal pero también desde una mirada más desde la disciplina que tú mencionas un poco de las dificultades que uno va observando en la ciudad yo creo que lo que tú nos has entregado nos aporta un montón de elementos para el curso pero también para todos los que están aquí que muchos de ellos no son estudiantes claramente en la facultad sino que y habitan la ciudad desde esta experiencia de ser mujeres o desde la diversidad y nos ayuda mucho a ir integrando y ampliando también nuestros referentes te agradecemos doblemente tu participación porque sabemos cómo estás y te agradecemos mucho que pese a ello no hayas suspendido la charla agradecemos la excelente convocatoria que ha tenido esta charla tanto aquí en la virtualidad como también en presencial nuestros estudiantes por lo que me contaban estaban tomando muchos apuntes y bueno los invitamos también a leer tu texto porque una saludar ahora para despedirte de Blanca con la profe también y salen en la gracias sí un abrazo a todos y a todas y esperamos seguir en contacto seguir abriendo vínculos súper disponibles para ello y nos vamos seguimos viendo también en este curso en el electivo y en la actividad que vayamos desarrollando muchas gracias aquí te están dando muchas gracias por el chat muchísimas gracias a vosotras y yo quería decir una cosa que aparte de nuestra experiencia o sea que yo hace tiempo que nosotras hacemos o sea digo que hacemos urbanismo feminista interseccional y encarnado porque así lo siento que nuestras experiencias vitales han sido las que nos han como atravesado cambiado y al final he hecho que prioricemos unos temas u otros también quería decir que muchos de los aprendizajes que nosotras tenemos es de grandes aliadas como por ejemplo las compañeras de la fundación Ecom que son una entidad que trabaja temas de una entidad de personas con discapacidad que trabajan por el activismo y los derechos de las personas con discapacidad el sindicato de madres cuidadoras que es un sindicato de madres con niños y no tan niños con diversidad funcional y que nosotras hemos aprendido un montón de ellas y que ellas y muchos otros colectivos pero estas son las primeras que me acuerdo porque son las que tenemos como más super identificadas y que intentamos hacer siempre siempre nexos y que es gracias a ellas también que podemos poner en la agenda y en los conocimientos cosas que ellas nos explican de su experiencia cotidiana y las dificultades que se encuentran en el día a día en la ciudad entonces creo que las genealogías que es una cosa que también decimos para nosotras no solamente las genealogías de las teóricas sino también las genealogías de la base de las super luchadoras que están todos los días en la línea del frente peleando por sus derechos y los de su comunidad que es una cosa que nos han enseñado las mujeres en todo el mundo que no solo luchan por ellas sino también por toda su comunidad y nada muchas gracias muchas gracias a ti un abrazo que te mejores saludo a todos y a todas gracias por asistir chau 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 muchas gracias desde Arauco chau 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 Gracias.